Oigo Solo en el silencio Algo Que viene de ese adentro Que suena Que melodías muerran Que salen de mis labios Como una adoración Jesús Déjame que te adore Y mientras yo me pierdo En dulce adoración Seré Llevado por el río Que bien sabe el camino ¿A dónde estás, Señor? Oh, Tú Espíritu divino Bendita tu presencia Te doy mi corazón Eres Jesús Déjame que te adore Seré Y mientras yo me pierdo En dulce adoración Seré Llevado por el río Llevado por el río Bendita tu presencia Te doy mi corazón Tres adoración Gracias por ver el video